Jugo capaz de levantar a las personas de la muerte, todo el mundo habla de esto y se prepara en solo dos minutos. Si bien es cierto, si padece de carcinomas, este jugo es ideal para ti, pero además, el poderoso jugo de remolacha y zanahoria. Este poderoso jugo aumentará tu inmunidad, te devolverá la energía al máximo y mejorará también tu circulación sanguínea. El poderoso jugo de remolacha y zanahoria del cual todos hablan, se elabora tan solo en dos minutos, y solo tiene un insignificante defecto, no es muy sabroso al gusto. Jugo de remolacha y zanahoria, impresionantes efectos. Esta poderosa bebida mezcla dos potentes ingredientes, los cuales tradicionalmente han trabajado juntos, combinando sus propiedades y beneficios para hacerle frente a complicados padecimientos y tratamientos, como la quimioterapia y el cáncer. Sin embargo, esta es la razón misma por la cual muchos afirman que el jugo de remolacha y zanahorias es capaz de levantar a los muertos. Sus impresionantes efectos a la hora de combatir el cáncer han dejado a muchos de boca abierta. Ingredientes 1. Lava muy bien todos los ingredientes. 2. Licua todo durante algunos segundos. Guarda luego el preparado en algunas botellas o frascos, que no sean de plástico. Modo de consumo Bebe medio vaso de este poderoso vaso en ayunas. Luego de 10 días, y si eres constante, comenzarás a notar los impactantes resultados del jugo de remolacha y zanahoria en tu salud. Si tienes alguna pregunta sobre este video, responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.